La Departamental del Ministerio de Educación en Usulután presentó un informe de rendición de cuentas en Santiago de María. Acá asistieron instituciones educativas de la zona norte. Nuestra propuesta es para los centros educativos darles el modelaje de rendición de cuentas para que ellos vayan a sus escuelas, con sus comunidades, con los padres de familia, puedan dar su rendición de cuentas de todas las transferencias que se les hace como dirección departamental hacia ellos. Se detalló toda la inversión en los 456 centros escolares que comprenden los 23 municipios. Cada año el activo se invierte en al menos 5 millones de dólares, incluyendo gastos de cuadernos, uniformes y zapatos, además de infraestructura y compras locales. Nos sentimos satisfechos de la gestión que está haciendo la departamental. Sabemos que hay inconvenientes en la cuestión de solventar algunos pagos, pero es propio de la situación que se está viviendo. También se desarrollan capacitaciones a maestros para mejorar la enseñanza hacia los alumnos. Los programas de las escuelas integrales se implementan en sectores como Nueva Granada, Jiquilisco y la ciudad de Usuluteca. Desde Televisión Santiago, Canal 99, informó para Telenoticias 21, Juan Carlos Chavarría.